Hola, mi nombre es Jaime Herrera Gamboa y como parte de las actividades de la Tercer Feria del Hongo, vengo a presentarte un tema titulado El papel de los hongos en el suelo. Es una pequeña charla y agradecer primeramente al grupo de Sierra Madre por la invitación y sobre todo por todos estos trabajos de organizar en este caso esta feria ahora de manera virtual por las cuestiones de contingencia que estamos llevando a nivel mundial. Entonces, bueno, yo soy docente del Tecnológico Nacional de México en el Campus Valle del Guadiana, imparto la materia de micología y biotecnología de hongos medicinales y comestibles en la licenciatura en biología. Y también estoy haciendo mis estudios de doctorado en el Instituto Politécnico Nacional en CIDIR, Durango. Entonces, bueno, como una breve introducción, vamos a comenzar hablando de los hongos. Te has preguntado, por ejemplo, cuando vas a un campo agrícola o sales por ahí al jardín de tu casa, algún parque y ves estas estructuras que generalmente decimos parecen sombrillas o que comúnmente llamamos hongo, por ejemplo, por ejemplo, un champiñón, una seta o una trufa, también por ahí que escuchamos sobre ellos, pero en sí te preguntaría qué es lo que piensas tú cuando hablamos o escuchas la palabra hongo. Yo te aseguro que primeramente piensas en una pizza, por ejemplo, una pizza de champiñones. Piensas en el champiñón, que es el hongo más común que podemos encontrar en cualquier supermercado, ya es enlatado o en fresco y es el que más conocemos aquí al norte del país. Debido a que aquí al norte, pues no tenemos una cultura muy micófaga que digamos. Si la comparamos, por ejemplo, al sur del país, donde es más común que las personas integren a su dieta este tipo de organismos como los hongos. También podemos relacionarlo, por ejemplo, una caspa, un pie de atleta, a tu perro cuando le da tiña o algo que nos puede enfermar, también lo relacionamos a eso. O la aplicación de un fujicida, por ejemplo, en una plaga agrícola ocasionada por hongos, donde se utilizan estos compuestos para inhibir el desarrollo del hongo. ¿Qué más? También, por ejemplo, en lo pagano, en las cuestiones alucinógenas, en los tabús que tienen los hongos de ser utilizados para la psicodelia o que tienen algún compuesto que nos puede hacer daño, que nos puede matar, que nos puede provocar algún tipo de intoxicación. También, por ejemplo, en la magia, en los cuentos, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, en los pitufos, en este hongo que se come Mario Bros, también relacionado a Amanita Muscaria. Y también en cuestiones de relaciones que han tenido los hongos a través del tiempo con las diferentes culturas humanas, que es un área que estudia la etnomicología, que es un área de la micología que se encarga de este estudio. Y, por ejemplo, si has ido a algún museo o has analizado algún mural muy antiguo, entonces puedes, por ejemplo, como aquí el que te presento aquí en esta imagen, donde puedes ver aquí estas representaciones de hongos. Entonces, realmente los hongos desde muchísimo tiempo, pues, se han utilizado por el hombre de diferentes maneras que veremos más adelante. Pero, ¿cómo te imaginarías tú un planeta sin hongos? Esta es una de las preguntas que más me gusta hacer a las personas cuando iniciamos, por ejemplo, clases de micología. Para aprender de hongos es más fácil si tú te imaginas un planeta sin hongos. ¿Cómo sería un planeta sin hongos? ¿Qué procesos conoces donde se utilizan hongos? ¿Qué alimentos involucra, por ejemplo, una fermentación? Entonces, ¿cómo sería esto un planeta sin hongos? Imagínate un mundo donde tú no pudieras disfrutar de una copa de vino, de una cerveza, de un pan. Por ejemplo, imagínate un mundo sin pan. O un mundo donde no existiera una gran variedad de quesos, ya que, pues, sabemos que muchos quesos, hay veces al queso se le inocula un moh para darle más calidad o más sabor al queso. Y, pues, hay muchos quesos donde están involucrados hongos de gran valor gastronómico. También otra cualidad que tienen los hongos es que son grandes productores de metabolitos secundarios, como es el caso también de las plantas, que tienen propiedades para la medicina o para la farmacéutica, como es el caso de la penicilina. Imagínate un mundo donde no existiera eso, pues, sería como años atrás, donde a veces por cualquier gripa o algún malestar o algo, pues, la gente muchas veces se enfermaba o se moría. Pero gracias a cuando se descubrió, por ejemplo, la penicilina, pues, ¿cuántas vidas ha salvado en todo este tiempo? Y otra cualidad que tienen los hongos, por ejemplo, aquí en esta imagen, puedes ver un tronco que cayó de, o una rama que cayó al suelo en un bosque y está infestado por aquí por líquenes y por aquí un hongo que se llama trametes. Una cualidad que tienen los hongos, si se considera que es de las más importantes en la vida, es que los hongos son los principales degradadores de la materia orgánica. Entonces, en un bosque donde no hubiera hongos, imagínate lo que pasaría. No existía la degradación, entonces, prácticamente los sistemas colapsarían y en todos los ecosistemas, los hongos, pues, son los encargados de reciclar esos nutrientes, de degradarlos y después dejarlos ya disponibles para las plantas. Entonces, la cuestión de la degradación de toda esta materia lignocelulósica, pues, es gracias a ellos que se puede regresar al suelo y después otros organismos como las plantas o por ahí bichos que andan en el suelo, pues, pueden recircular estos nutrientes. Entonces, por eso son tan importantes y prácticamente un planeta sin hongos, pues, no tendrías ningún, ningún, pues, nada de esto. Pero en sí, ¿qué es un hongo? Esto es algo que muchas veces se preguntan, ¿qué es un hongo? Pues, mira, un hongo se define, no es una planta, no es un animal, simplemente es un hongo, aunque tenga características muy similares a las plantas o a los animales. Primeramente, se estuvieron clasificados durante mucho tiempo dentro del reino de las plantas. ¿Por qué? Porque eran sésiles. Hay algunos que presentan clorofila, como es el caso de los líquenes, que ya después se supo que no necesariamente es el, que líquenes es una asociación entre hongos y algas o cianobacterias. Entonces, los hongos algunos son sésiles, no todos, pero generalmente son sésiles, por lo cual, pues, lo relacionaban como plantas. Tienen una pared celular, al igual que las plantas. La diferencia es que en los hongos es ergosterol, es un compuesto que se llama ergosterol, lo que tienen ahí en la pared celular. Y en el caso de los animales, pues, se parece porque almacenan su energía en forma de glucógeno. Entonces, pues, cuando te pregunten o tú te preguntes que es un hongo, pues, puedes mencionar, no es ninguna, no es una planta, no es un animal, simplemente es un hongo. Y ellos están clasificados dentro de un reino que se llama el reino fungi, que está separado tanto de las plantas como de los animales. Y el reino fungi, pues, es uno de los reinos más grandes. Actualmente es el segundo reino más grande después de los insectos. Y, pues, tiene una gran diversidad de especies. Actualmente hay hipótesis donde se dice que hay de 1.5 hasta 3.5 millones de especies, pero solamente se conocen hasta 120.000. Entonces, imagínate el gran potencial que hay para, por ejemplo, para biólogos, para micólogos o cualquier área de las diferentes profesiones que se quieren involucrar en este reino. Pues, es un gran nicho de oportunidad hoy en día. Y, pues, hay muchísimas aplicaciones, tanto agrícolas, alimenticias, medicinales. Ya ahora también se hace en cuestiones de industria textil, donde se está utilizando micelio de los hongos para producir telas o sombreros, o también para la degradación de colorantes, aguas contaminadas. Entonces, son muchísimas las aplicaciones que hacemos con los hongos. En cuestiones taxonómicas, los hongos se dividen en dos grandes subreinos. El reino fungi tiene dos grandes subreinos. Uno es el neomicota, que incluye a los hongos ascomicota y al filumbasidio micota. A estos, vulgarmente, se les conoce como hongos superiores y en neomicota se les conoce como hongos inferiores, pero no necesariamente unos son más importantes que otros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En ascomicota, este es un hongo que pertenece al filumbascomicota y este es un hongo que pertenece al filumbasidio micota. En el caso de estos hongos, una de sus características es que en su cuerpo fructífero producen un imenio. En el imenio se van a producir las esporas. En el caso de las vasidio micota, pues, bueno, podemos encontrarlas así como laminillas o de otras formas. Y en su imenio van a formar unas estructuras llamadas vasidios, donde van a ir liberando sus esporas. Y en el caso de los ascomicota, como aquí, aquí sus esporas las va a producir en unos sacos que son como si fuera una vaina de un frijol, que vienen ahí de ocho esporas y es por la parte inferior del hongo. Después pasamos a omicota, donde encontramos al filum citriodomicota. El filum citriodomicota es muy interesante. Es así una representación, es esta imagen que ves aquí. Porque estos hongos mucho tiempo estuvieron catalogados dentro de los protosuarios. Porque estos hongos, bueno, primeramente son acuáticos y aparte presentan flagelos y son móviles. Estos se mueven y por eso los relacionaban mucho con organismos como los protosuarios. Ya después por avances moleculares y avances también taxonómicos, pues ya vieron que para empezar los hongos son células eucariotas. Nada más que presentan el compuesto que mencioné anteriormente, que es el ergosterol. Entonces gracias también a eso, pues los fueron adentrando más al reino de los hongos. Y pues hoy citriodomicota está dentro del reino fungi. Después glomeromicota, que son estas imágenes que ven aquí. Estos hongos se caracterizan por ser, son simbiontes obligados o también se les conoce como hongos micorrísicos arbusculares. Estos viven en asociación con plantas, con todo tipo de plantas. Pues hoy se sabe que el 99% de las plantas presentan algún tipo de asociación simbiótica. Y ahora es muy raro mencionar alguna planta que no tenga una asociación. Cada vez se van descubriendo más. Y otra característica de glomeromicota es que produce una proteína que se llama glomalina, que es lo que le da estructura y cierta compactación al suelo. Por lo cual, pues son hongos muy importantes. Incluso gracias a ellos se sabe que en el proceso de evolución, cuando las plantas empiezan a emerger a la tierra, pues es gracias a estas asociaciones que fue exitosa ese traslado de los mares hacia el medio terrestre. Entonces, pues son hongos muy, muy importantes también. Todos los hongos son importantes, como cualquier organismo que esté en cualquier ecosistema. Y en el caso de cigomicota, esta se caracteriza por ser hongos que producen ciguesporas. Son hongos, por ejemplo, aquí es una superficie de un pan infestada por hongos. Y aquí pueden ver unas muy, muy pequeñitas fructificaciones. Entonces, en términos generales, así en resumen, pues este es prácticamente cómo se divide este reino. Pero generalmente, siempre que mencionamos un hongo, siempre te vas a imaginar al champiñón o, en este caso, a esta estructura. Pero vamos a ver realmente qué es el hongo. Para empezar, lo que generalmente conocemos como el hongo, por ejemplo, el champiñón, él se compone por células que se llaman hifas, que son estas que ves aquí. Estas son células filamentosas alargadas que en conjunto forman un micelio. Este micelio es lo que es el hongo verdadero, es lo que está debajo del suelo o entre el sustrato. Esto es lo que se conoce como hongo. Y este micelio, cuando se dan las condiciones de humedad y de temperatura, inicia una fase reproductiva, donde se producen los cuerpos fructíferos. Es por eso que cuando vamos al bosque, en temporada de lluvias, pues es cuando decimos, es que es la temporada de lluvias, es la temporada de hongos. O como ahora que estamos en agosto, que por ejemplo aquí decimos que es hongosto, porque pues es temporada que aquí en Durango llueve mucho. Y es cuando generalmente las personas salimos a recolectar hongos. Pero ahora ya sabes, si en un término más sencillo, imagínate un árbol de manzanas. ¿Qué es lo que estás esperando tú? Estás esperando la manzana, la parte que te vas a comer. Entonces aquí, vamos a imaginarnos que esto es el árbol de manzanas y esta es la manzana. Entonces realmente tú cuando te comes un hongo, no te estás comiendo tal cual el hongo. Te estás comiendo el cuerpo fructífero. Te estás comiendo la estructura sexual que produce el hongo para liberar sus esporas. Entonces ya sabes esta diferencia. A veces dicen, es que en tepueses cuando hay hongos. Hongos hay durante todo el año. Todo el año están ahí, todo el año que tú vas al bosque y estás por ahí caminando y traes por ahí un residuo orgánico en la suela de tus zapatos y cae al suelo. Luego, luego el micelio va a ir tras de ti buscando ese material para alimentarse de él. Y ya cuando es temporada de lluvias, que sea en condiciones de humedad temperatura, pues ya inicia la fase reproductiva de los hongos y es cuando emergen los cuerpos fructíferos de los sustratos. En micología y en biología también se conoce como talo al, en este caso al cuerpo del hongo, debido a que son organismos talófilos que no producen o no, o no, este, producen tejidos, como es el caso de nosotros que tenemos diferentes tipos de tejidos. En el caso de los hongos hay tres tipos de talo. Tenemos el levaduriforme, que es microscópico, que levaduriforme, me imagino que te suena a levadura. Y precisamente son todos aquellos hongos levaduriformes o de levadura, como es el caso que se utiliza cuando hacemos pan o cuando hacemos cerveza. Son hongos muy, muy, muy utilizados en la industria alimenticia también. Después cuando vas al bosque por ahí y ves unas costras en los árboles, como se puede ver aquí en esta imagen, estos son hongos de estructura plasmodial, que muchas veces también son gelatinosas o en forma de costra y se ven de esta manera en las maderas. Y el que vimos anteriormente que es el de estructura micelial. Ya sabes que es ese conjunto de ifas, de células del hongo, que van formando el micelio. Y son los tres formas de cómo podemos encontrar los hongos. En el caso de los miceliales o en el caso de ascomicetos y vasidiomicetos, pues encontramos una gran variedad y diversidad de formas en los bosques. Por ejemplo, aquí tenemos los poliporoides que se caracterizan precisamente porque en su imenio, donde ellos hacen sus esporas, ese imenio es en forma de, como de poros. Los boletoides que son el imenio como en forma de esponja o poros que son muy alargados, que más bien son como microtúbulos. Los sitnoides que generan como espinas. Por aquí los cantareloides que se caracteriza porque en el imenio, en vez de laminillas, tienen así como forma de venas o también formas de trompeta. Los gastronisetes que se caracterizan por tener esta forma como pelotas de golf, que son así en forma de esfera o de bola. Los nidureales, por esta característica que parecen como niditos de pájaro, que son muy bonitos. Los faloides que tienen una estructura, pues como de un aparato reproductor masculino o simplemente de un pene, por eso se les llama faloides. Los coraloides que tienen esta estructura como en forma de coral. Y los gelatinosos que tienen esta estructura gelatinosa como aquí podemos apreciar en este hongo que pertenece a los tremela. Entonces, pues este reino nos da una gran diversidad de formas, de colores, de olores, incluso de sabores, ya que también muchos son comestibles. Como es el caso de aquí, un boletus, que lo categorizan por un sabor a nuez o avellanas. A mí en lo personal me da más bien un aroma a nuez. Y ya el sabor, pues dependiendo del condimento que le metas. Por aquí también un ramaria. Un ramaria o también conocido aquí al norte como hongo arrocillo. También muy rico, pero este hongo hay que coserlo al menos dos veces porque si no te puede laxar o tiene un compuesto que te da diarrea, que es termolábil, ya cuando tiene cierta temperatura en el agua, este compuesto se desactiva, pero es muy, muy sabroso. Aquí tenemos de los hipomises, también conocidos aquí como orejas de cochino, también muy apreciados por la gastronomía. Los amanitas cesárea, que híjole, estos hongos tienen muchísima historia y son muy sabrosos acá en la región del Salto, aquí en Durango. Generalmente los hacemos en gorditas y son muy, muy deliciosos. El huitlacoche, pues bueno, es de los más apreciados por muchas culturas antiguas. Y bueno, y muchos también pues son cultivables, como los podemos ver aquí. Entonces, pues los hongos tienen muchísimas aplicaciones, formas, colores y sabores. En la clasificación tradicional, los podemos agrupar en comestibles, que son todos aquellos hongos que nos podemos comer y que no nos vocacionar ningún tipo de daño. Y son aparte muy nutritivos, tienen un alto contenido de proteína, de fibra y de minerales y también de aminoácidos esenciales. También tenemos hongos medicinales, que son todos aquellos hongos que pueden ser comestibles o simplemente tienen algún compuesto que puede tener un efecto medicinal en tu salud. Y aquí en este caso hay hongos que son comestibles, que también están dentro de los medicinales, que generan compuestos muy, por ejemplo, con propiedades anticancerígenas, antidiabéticas, o por ejemplo, para reducir el colesterol. Entonces, por eso los hongos actualmente también son categorizados como alimentos funcionales, precisamente por esa cualidad que tienen, tanto de nutrirte como de aportarte algún tipo de compuesto o metabolito que va a beneficiar tu salud. Por eso también ya los, ahora se llama como, ahora los denominan como hongos de interés nutracéutico. Y también tenemos los hongos venenosos, que bueno, esos son todos aquellos hongos que te pueden ocasionar desde una leve diarrea hasta prácticamente la muerte, que son todos aquellos hongos que van a generar algún tipo de compuesto que es tóxico para nosotros o para cualquier otro organismo. Y también dentro de los venenosos, pues están los de interés tradicional religioso, que son todos aquellos hongos enteógenos que tienen algún tipo de compuesto de interés, digamos, para tener contacto con los dioses o hongos que utilizaban culturas antiguas, como aquí es el caso de Amanita Muscaria y aquí está la representación de Adán y Eva, que en la Biblia marca que era un fruto carnoso y rojo y bueno, lo relacionan al hongo Amanita Muscaria, que realmente no comieron la manzana, sino que se comieron más bien un hongo Amanita Muscaria. Por ejemplo, aquí está la representación de Adán y Eva tocándose el estómago, precisamente porque este hongo, una vez que lo consumes, te produce malestar estomacal que se lo van aguantando hasta llegar al, ahora sí que al Nirvana o comúnmente al viaje. Y también hemos encontrado, o se han encontrado muchas formas así de roca como estas que ven aquí, que precisamente va relacionado hacia la relación que han tenido los hongos con las diferentes culturas humanas. Entonces, pues los hongos los puedes clasificar tradicionalmente de esa manera. Pero bueno, la clasificación ecológica, ¿cómo es en el caso de estos organismos? Primero, vamos a tener los aprobios. Los hongos aprobios son todos aquellos hongos que les gustan los sustratos, prácticamente todos los sustratos que sean de materia orgánica. Por ejemplo, tenemos hongos coprófilos, que son todos aquellos hongos que los puedes encontrar en las heces fecales. También este hongos, por ejemplo, lignícolas, que son hongos que les gustan, los sustratos que son ricos en lignina y celulosa, como es el caso de muchas maderas. Entonces, estos hongos se desarrollan en materiales orgánicos. Por ejemplo, el cultivo de champiñón se hace en composta, y la composta que es, pues es materia orgánica en proceso de degradación. Y en este caso, pues esos hongos les gustan. Entonces, los hongos aprobios son todos aquellos hongos que se producen en cualquier material orgánico o que está en proceso o de degradación o que ya está degradado. Después tenemos los micorrísicos, como es el que aquí tenemos una representación de un hongo boletus, haciendo una asociación simbiótica con una raíz de las plantas. Y a eso se conoce como micorrísas, a hongos que tienen asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas. ¿En qué se beneficia uno y otro? Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos los hongos parásitos. Que los hongos parásitos, pues son todos aquellos hongos, como su nombre lo dice, que van a ocasionar una relación de parasitismo, donde van a afectar a su hospedero. Como aquí podemos ver una hormiga infestada por un hongo que se les conoce a hongos zombies también. Pero también si los relacionas, por ejemplo, en agronomía o en un campo agrícola, pues hay muchos hongos también que son fitopatógenos, que es dolor de cabeza de muchos agricultores y no se controlan a tiempo. Que son todos esos hongos que van a ocasionar algún tipo de afectación en la planta. Por eso se conoce como fitopatógenos. O también hay hongos que te pueden provocar una dermatitis, o un hongo en la uña o la caspa. Todos son hongos parásitos. Pero bueno, ¿cómo es esta relación que tienen los hongos en el suelo? Miren, los suelos es un... Debemos de dejar de ver el suelo como un montón de tierra. El suelo prácticamente es un ecosistema. Y la mayor relación que hay ahí, pues es con hongos, bacterias y muchos microorganismos. Ácaros, insectos, desde macro hasta microorganismos. ¿Cómo es esto? La mayor dinámica que existe en el suelo es en la zona de la risósfera, que es donde se desarrollan las raíces de las plantas. Puede ir desde los 30 centímetros hasta raíces que llegan a profundidades muy, muy altas. Pero vamos a relacionarlo aquí. Digamos aquí en una planta, que es una plantita de tomate. ¿Cómo es esta relación que hay en el suelo entre hongos y organismos? Bueno, aquí tenemos a la plantita. La planta hace fotosíntesis a través de la luz del sol. Y en las raíces, las plantas generan exudados. Que estos exudados se componen principalmente por azúcares y agua y sus productos de la misma fotosíntesis. Entonces, estos exudados, pues es alimento para muchos hongos y también para bacterias. Hay bacterias también que son benéficas, al igual que hongos que son benéficos. Y bueno, supongamos aquí, cae la plantita o cae, digamos, una rama de un árbol o cae una hoja que ya está seca, cae al suelo. Esto en el suelo, pues es lo que se conoce como materia orgánica que tiene ahí el suelo. Que mucha de esta materia orgánica, pues va a ser alimento de muchos otros organismos como nemátodos, artrópodos, protozoarios, lombrices, entre muchos otros. Las excretas de estos organismos, pues van a generar nutrientes también. Pero en el caso de los hongos, aquí tenemos un hongo degradador. Tanto la materia orgánica como, por ejemplo, aquí este árbol que ven aquí, ya este tronco que ven aquí, pues este hongo ahí desarrollándose, cumpliendo su ciclo. Aquí, en este caso, este es un hongo degradador. ¿Qué es lo que está haciendo? Alimentándose de ese material orgánico, está transformando esa materia orgánica otra vez en materia inorgánica que va a dar al suelo. Y en queca, en forma de nutrientes, están recirculando los nutrientes. Es por eso que los hongos siempre han estado, digamos, en la parte central del ciclo del nitrógeno. Ese ciclo que siempre nos presentan en la escuela, que está el conejito en medio y por ahí los hongos que el conejito defeca o se muere el conejito y los hongos son los que se encargan de degradarlo y volverlo a incorporar al suelo. Entonces, bueno, se generan los nutrientes. Los nutrientes, pues, van hacia las raíces de las plantas o puede ser alimento de otros organismos. De ahí, hongos y bacterias. Aquí, pues, hay asociaciones simbióticas también. ¿Y qué va a pasar? Pues aquí también los hongos, pues, van a producir enzimas, algunas fitohormonas y también nutrientes que la planta va a aprovechar. Entonces, si te fijas aquí en este diagrama, pues, es una relación enorme, así a simple vista, pero todo lo que ocurre en el suelo son cambios dinámicos, son todo lo que sea en la risósfera en el suelo, pues, es un ecosistema muy, muy dinámico. En sí, ¿de qué se encargan las micorrisas? Bueno, hay diferentes tipos de micorrisas. Entonces, encontramos las ectomicorrisas, que son todas aquellas micorrisas que se generan fuera de la raíz. O sea, esta es una representación de una raíz, del tejido de una raíz. En el caso de las ectomicorrisas, simplemente se producen o se desarrollan por fuera de la raíz. Hagan de cuenta que mi dedo es una raíz sin micorriza. Llega la micorriza y ¿qué hace? Va a abrazar a mi dedo. ¿Qué es lo que va a pasar con esa raíz? Pues, el hongo, como los hongos producen a muchos antibióticos, pues, va a ayudar a la planta a que no le llegue algún fitopatógeno que ande por ahí, algún insecto que vaya a ocasionar alguna enfermedad a la raíz. También tenemos las ectomicorrisas, que son las micorrisas que se desarrollan dentro de la raíz. Entonces, ya tenemos ectomicorrisas fuera, endo, que es dentro de la raíz. Y tenemos las ectoendomicorrisas, que esas se desarrollan tanto dentro del tejido de la raíz, como también por fuera de la raíz. Y, bueno, ¿en qué ayuda? ¿En qué se...? ¿Cuál es el efecto benéfico que tienen aquí? Por ejemplo, muchas veces hay agricultores que te dicen, no, es que yo fertilicé con puras micorrisas. Pues, ese es un error. Muchas veces la gente, o pensamos que las micorrisas son fertilizantes. Lo que hace la micorrisas es que ayuda a que los nutrientes sean, estén en un estado más soluble para la planta. O si está en un estado en salud, en un estado donde no lo puede asimilar la planta, pues, lo hace que el nutriente sea asimilable. Y tienen esa capacidad. Supongamos aquí en esta imagen, voy a mover tantito la cámara, aquí tenemos esta imagen. Si se fijan aquí, esta es como es una raíz micorrisada. Aquí pueden ver una plántula de una plantita. Y si se fijan, pues, la raíz es nada más esto, pero ya micorrisada las dimensiones que alcanza. Entonces, si hay un nutriente por aquí que la planta por sí sola no es capaz de tomar, el micelio del hongo tiene la capacidad de traslocar ese nutriente hacia aquí o hacia otra raíz de otra planta que esté por ahí. Esto también se le conoce como red de Hartley o también es una representación de lo que es prácticamente el internet de los bosques. Porque gracias a las micorrisas, todas las plantas y los árboles están conectados. Entonces, digamos, si una planta no tuvo suficiente luz, no alcanzó a completar bien su ciclo fotosintético del día, pues el hongo es capaz de llevarle ese nutriente a la planta que lo necesita. Entonces, eso es lo que es muy interesante en las micorrisas. Entonces, son los mejores aliados de las plantas. Entonces, la planta le provee azúcares, le provee nutrientes que se generan como sus productos de la fotosíntesis y también agua. Y el hongo también, pues, le ayuda a la planta a no enfermarse, a la traslocación de nutrientes y también a la solubilización de nutrientes. Por eso muchas veces que te dicen, es que, bueno, voy a fertilizar con micorrisas. No, la micorriza es un hongo que te va a ayudar y a lo mejor te va a hacer más eficiente, digamos, algún fertilizante que metas ahí. Pero no es un error decir que las micorrisas son fertilizantes. Las micorrisas ayudan a la nutrición de la planta, pero no la nutren directamente nada más porque sí. Entonces, ya también, ya cuando sales a caminar al bosque, por ejemplo, aquí estos hongos que pertenecen al complejo Amanita, entonces ya puedes ahí entender cuál es la importancia porque, pues, muchos son micorrisicos, otros son simbiontes, otros, que digamos, unos son micorrisicos, otros son parásitos, otros son saprobios. Entonces, un bosque que tenga una gran cantidad de hongos micorrisicos y de degradadores, pues, se puede hablar que es un bosque sano. Entonces, cuando andes caminando por ahí recolectando hongos, pues, ya sabes la importancia que estos tienen y no están ahí nada más porque sí, sino que están cumpliendo un papel ecológico muy, muy importante en el suelo. Y, bueno, ahora pasamos a los hongos degradadores. En este caso, voy a empezar a hacer énfasis sobre los hongos aprobios, en este caso, hongos lignícolas, que son todos esos hongos que te mencioné anteriormente. Son todos estos hongos que se desarrollan en sustratos ricos en lignina y celulosa, como es el caso aquí de un bosque, por ejemplo, aquí un pleurotus en un tronco de un árbol y por acá también un hongo trametes. Ambos hongos son comestibles y también se consideran medicinales. Y, bueno, gracias a esta selectividad que tienen estos hongos por esos sustratos ricos en lignina y celulosa, es posible cultivarlos. Por ejemplo, ¿qué materiales son ricos en lignina y celulosa que se generan en gran cantidad? Pues, todos los residuos agroindustriales. Entonces, gracias a eso, estos hongos se pueden cultivar. Por ejemplo, aquí tenemos un pleurotus citrolopinatus. Aquí tenemos un hongo, un pleurotus de yamur y un pleurotus estreatus. ¿Cultivados en qué? En paja de avena. Entonces, estos hongos, pues, son también muy importantes para la industria. Ya sabes cuál es el papel que cumplen en el bosque y cómo es en el caso de la industria, que también, pues, es un mercado grandísimo de hongos comestibles. Gracias a estos hongos, pues, se ha dado alternativas al aprovechamiento de todas esas toneladas de residuos que genera la industria agroforestal y la industria agrícola. Por ejemplo, los acerrines o las pajas, que, pues, no tienen mucho valor económico. Pues, esta es una alternativa de producir una proteína, algo nutritivo, a bajo costo, y que no vas a utilizar suelo, sino que vas a utilizar las cualidades de estos organismos. Y esto es gracias a un complejo enzimático que tienen estos hongos, que se llaman lacasas y peroxidasas, que se encargan de desdoblar esas moléculas tan complejas de lignina. La lignina es una molécula, se le considera una molécula recalcitrante porque es muy resistente a la degradación y son muy pocos los organismos que la pueden degradar. Y en este caso, pues, los hongos son pioneros en esa maquinaria enzimática para poder degradar estos materiales. Muchos de estos materiales, generalmente, se van a la industria de las maderas, por ejemplo, los muebles de conglomerado y aglomerados y todo eso, pues, viene de este tipo de aprovechamiento. El papel también la utiliza para la extracción de la celulosa y gran parte también se va a la producción de hongos comestibles. Por ejemplo, aquí tenemos un pleurotus en su estado natural y del otro lado tenemos un pleurotus ya en cómo se cultiva en paja. Aquí es paja de avena inoculada con el hongo y se induce a fructificación. Bueno, esta actividad del cultivo de hongos comestibles, pues, es muy importante para el mundo. Ya mencionamos que los hongos, aparte de que proveen una gran cantidad de metabolitos de interés farmacéutico, pues, también es una industria muy importante en cuestiones de alimentos. Se estima que hay alrededor de 6 millones de toneladas que se producen de hongos en todo el mundo, con ganancias que superan a los 14 mil millones de dólares. Y esto es en base a la producción del champiñón, del hongo pleurotus y del chitaque. Y actualmente se han desarrollado ya muchos productores que utilizan la fungicultura, el arte de cultivar hongos, hacia otras especies también ya de interés medicinal. Y en el caso de México, ¿cómo está esta situación? Se estima que en México existen alrededor de 64 mil 374 toneladas de hongos comestibles por año. Actualmente, nosotros estamos ubicados en el 16º, lugar de producción de hongos en el mundo, pero ocupamos el tercer lugar a nivel Latinoamérica. Y esta producción, pues, está estimada que produce el 80% de la producción de América Latina. Sin embargo, estas cifras todavía están un poco, digamos, no muy contabilizadas debido a que si esto es lo que estiman muchos productores y muchos micólogos, pero si nos vamos a las páginas ya del gobierno federal, pues realmente ahí está mal cuantificado la producción porque hay grandes y pequeños productores en México. Entonces, por ahí no está completa esta información, pero esto es lo que se estima a través de investigadores o de personas que están relacionadas en este tipo de investigación. ¿Cómo se lleva el cultivo? Pues, bueno, esto es a través de la selección de un sustrato en el cual se le van a dar las condiciones ideales para que el desarrollo del hongo, como es el pH, la temperatura y la humedad. Se inocula el hongo en el sustrato, después pasa por un periodo de incubación por oscuridad, donde si se fijan aquí, pues ya la paja, en este caso es paja de avena, cómo el micelio, ya saben lo que es ahora sí ya, el micelio o el hongo verdadero, coloniza toda la bolsa, después se induce a fructificación, que es ya cuando es la cosecha de, en este caso, del hongo. Y al final, pues bueno, este es algo que quiero aquí marcar en esta charla sobre el residuo que se genera después de la producción de hongos, que es lo que me interesó a mí desde que inicié mis estudios de maestría y actualmente me lo he llevado hasta estudios de doctorado, de que ahí me daba mucha curiosidad, bueno, ya sabemos cuál es la importancia de los hongos en el ecosistema, ya sabemos que son degradadores, entonces cuando se produce, si tenemos tanta producción de hongos en México, ¿a dónde se está yendo este material? Porque si te fijas, esto ya es un material composteado por el hongo. Es un material que, a lo mejor, si lo metemos al suelo, tiene un efecto benéfico en el agroecosistema o en la espoleta que estamos buscando que los agroecosistemas y la producción agrícola sea sostenible. Pues yo empecé a indagar por ahí y junto con mis asesores, ¿qué es lo que está, qué podríamos hacer con este material? Entonces, bueno, ya investigando, sabemos que por cada kilogramo de hongo se generan 5 kilogramos de este residuo. Lo vamos a definir como residuo SMS porque son las siglas de SPED Mushroom Substrate definidos por la British Columbia Mushroom Industry y generalmente en cualquier artículo, digamos científico, que tú quieras buscar información sobre esto, simplemente ponle residuo SMS y te va a salir que es el residuo que se genera del cultivo de los hongos. Entonces, con esta producción tan grande que tenemos en México de hongos comestibles, por ahí andan más o menos unas 321 mil toneladas de material que no se le está dando ningún tipo de uso y todavía es un material subvalorado. Ya hasta hace unos días empecé a leer en foros micológicos donde hay algunas personas que lo están utilizando ya también desde para hacer macetas hasta para producir un material tipo cuero para la elaboración de sombreros o materiales textiles. Y a mí me dio mucho gusto eso porque pues hay más gente que está interesada en este residuo. Entonces, pues bueno, esto es lo que a mí me llamó la atención. Yo investigando más, pues supe que logramos saber que este material se ha utilizado mucho en la producción de enzimas precisamente por la maquinaria enzimática que utiliza el hongo en el sustrato y en este caso, pues la recuperación de esas enzimas. Por ejemplo, la casa, se utilizan mucho para que el papel lo puedan hacer blanco. Entonces, pues bueno, son una fuente de aislamiento de enzimas. En la bioremediación se ha utilizado mucho debido también a que, por ejemplo, este tipo de residuo en el caso de las enzimas también tienen propiedades antinematicidas. Entonces, también eso es algo muy interesante. o también en la degradación de otros compuestos. En la alimentación animal hay proyectos donde se han utilizado para alimento de borregos o también para mejorar la flora intestinal del, en este caso, de los rumiantes, del estómago de los rumiantes. En energía, en Argentina, se utilizan mucho en procesos de producción de biogás precisamente porque, como es un material que ya es apto para el ataque de otros microorganismos, pues aumenta la producción de biogás en algunos experimentos que han hecho en Argentina. Y en el caso de la producción agrícola es el que a mí me interesó. Bueno, somos un estado con mucha actividad agrícola. Lamentablemente, pues bueno, los sueldos cada vez están más erosionados y pues yo quise enfocar ahí. ¿Qué fue lo que he encontrado? Que bueno, son materiales que tienen una alta composición de materia orgánica. Pues eso es muy, algún material muy benéfico para utilizarlo en los suelos. Contienen nutrimentos que están disponibles para las plantas. Ya que también, pues los hongos, pues también por ahí, también se encargan de mineralizar, o sea, de convertir materia orgánica e irla pasando a inorgánica que ya va a andar al suelo. Están en un rango de pH que es bueno, se considera bueno para cultivos agrícolas. Cualquier cultivo agrícola que va de 5.5 a 7.5 se considera bueno para que la planta logre asimilar los nutrientes. Al ser materia orgánica, pues va a retener humedad, otro efecto benéfico para el suelo. Otra cosa muy importante, he encontrado también que este material es capaz de activar la flora microbiana del suelo, que también eso es otra cosa muy, muy importante. y también pues como lo mencioné hace rato con la propiedad antinematicida es que también influyen en el control biológico de patógenos. Entonces, bueno, ya analizando el material, yo estuve trabajando con una empresa que se llama Angos Camacho, precisamente que ellos buscaban cómo darle un giro comercial a sus residuos. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a probarlo en el, vamos a primero qué composición química tiene y después ya vemos cómo le podemos ir dando. Entonces, bueno, aquí, aquí como pueden ver, pues el material pues cumple con 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 el criterio necesario para considerarlo un buen fertilizante o en este caso un buen biofertilizante que te va a aportar nutrientes al suelo, que te va a aportar un buen pH, que te va a proporcionar que la actividad microbiológica por ahí se active en el suelo y bueno, y en este caso pues encontré una buena cantidad de nutrientes y bueno, es prácticamente pues estos hongos pues son los fertilizadores del bosque o cumplen un papel de fertilización del bosque pues muy, muy importante al degradar estos materiales e incorporarlos de nuevo al suelo. Entonces, bueno, ¿por qué un biofertilizante? Mira, un biofertilizante para que puedas considerar un biofertilizante tiene que cumplir tres factores. Lo primero es que te debe de propiciar un efecto positivo, o sea, de mejorar la cuestión física del suelo, también la química y también la parte biológica del suelo. Cuando hablamos de un suelo fértil, hablamos de un suelo que tiene la capacidad de que las plantas se puedan ahí seguir desarrollando sin que ocasione pérdidas, por ejemplo, en este caso a un agricultor. Entonces, con este material, si tiene esa capacidad de mejorar la propiedad física, química y biológica, se le puede dar un giro de un buen biofertilizante. Un biofertilizante no te va a funcionar de manera inmediata como lo hacen muchos fertilizantes convencionales o químicos, también que les llamamos, sino que estos actúan de manera gradual, lentamente, lentamente, pero a largo plazo. Esto es lo que ocurre también en el bosque. No se degrada la materia así nada más porque es ir rápido, sino que son los organismos realmente los que están ahí trabajando y eso es un biofertilizante. Un biofertilizante eso es toda esa dinámica que está en el suelo que está trabajando que actualmente siempre en un análisis, por ejemplo, de suelos, siempre se daba énfasis a la parte física y química, pero ya cuando se empezó a saber todo lo benéfico de la parte biológica del suelo, pues entonces en los, ¿cómo te explicas que los bosques son ecosistemas altamente productivos y nadie va y los fertiliza? Sino que son los mismos microorganismos los que están ahí actuando y recirculando los nutrientes. Entonces, si tú tienes un suelo con buenas características, pues obviamente vas a tener un suelo con buena productividad y también con un mejor contenido o calidad fitoquímica en este caso pues de alguna fruta, alguna verdura que logres producir. Aquí vemos un tiradero de residuos de una planta productora de hongos pleurotus donde podemos ver que bueno, no se les da ningún tipo de uso. Aquí están pues en acumulación, todo causa contaminación y pues aquí prácticamente si no se le está dando un uso pues es un material que vale mucho y vale mucho la pena también darle un valor agregado para cerrar el ciclo productivo de cualquier empresa de hongos. Algo que busca los objetivos de la economía azul, ¿verdad? Donde nos menciona que debe de haber cero, cero, bueno, no ver los residuos como un residuo, algo que no sirve sino como el inicio de otro sistema productivo. Entonces aquí lo que nos dimos cuenta es que vean cómo está el tiradero del residuo y cómo empieza un vergel de vida, cómo se empiezan a centrar plantas y el pasto pues crece muchísimo, quiere decir que a la planta le gusta, hay nutrientes, hay materia orgánica. Entonces pues ¿qué hicimos? Nos dimos a la tarea de tratar en el Sidir Durango tenemos un invernadero, es un pequeño invernadero el cual lo fuimos tratando precisamente su suelo con residuos de la producción de hongos de la empresa Hongos Camacho. Fue tratado el suelo del invernadero primeramente con dos fertilizantes, un convencional y un químico y otras lo hicimos por camas, otras camas fueron tratadas con ambos fertilizantes, con el fertilizante orgánico y uno convencional y aparte fue tratado con tres dosificaciones diferentes de residuo, en este caso fue 1.5, 2.5 y 3.5 kilogramos por metro cuadrado de este material que se incorporaba en las camas. Este material lo evaluamos mediante acolchado con un cultivo de tomate de tomate salade de la variedad Pai Pai y fuimos monitoreando el comportamiento del suelo, el comportamiento de las plantas y al final la calidad del fruto y tan solo en el poco tiempo que establecimos la planta y por ahí empezaron los ríos empezamos a ver en todas esas camas donde fue inoculado el residuo del hongo pues que había fructificaciones del hongo esto quiere decir que había ya hay una dinámica microbiana ahí en el suelo y entre las plantas. Entonces ¿qué fue lo que fuimos encontrando? Miren voy a mover un poquito la cámara para que se alcancen a ver bien los datos. Aquí en esta tabla se muestra el efecto que tuvo el material en la calidad física del suelo. ¿Qué es la calidad física del suelo? Bueno es primeramente su textura que es la cantidad de arenas dimos y arcillas que tiene un suelo y aquí en este cuadro rojo tenemos las características físicas que tenía el suelo original del invernadero. Después aquí en este cuadro azul tenemos las características de la fertilización convencional y orgánico sin la inoculación del residuo y aquí en el verde tenemos las diferentes dosificaciones las diferentes dosis del material residual del hongo o del residuo y con fertilización orgánica y acá con fertilización convencional las mismas tres dosis de aplicación. Bueno en el caso de la textura pues bueno la textura es el último parámetro que cambia de un suelo y a veces pues no cambia dependiendo de a veces de un metro a otro ya tienes un suelo totalmente diferente. la materia orgánica pues es uno de los digamos es el combustible que hace que funcionen los microorganismos del suelo entonces si se fijan aquí de 1.23 1.23 de porcentaje de materia orgánica que tenía el suelo aquí logramos ver lo que se sabe en mucha literatura que las prácticas agrícolas obviamente van deteriorando el suelo pero cuando se adiciona el residuo que es lo que encontramos que mejora la cualidad del suelo en este caso la materia el porcentaje de materia orgánica mejoró hasta 5.58% en el punto de saturación este se refiere a la cantidad de agua que un suelo saturado puede soportar en este caso pues igual logramos ver que la característica original del suelo si la comparamos con los tratamientos que se adicionó el material del hongo modificó brutalmente esta capacidad del suelo mejorándolo también la densidad aparente que se refiere a la porosidad del suelo que este se mide en gramos por centímetro cúbico aquí podemos ver 1.40 mientras más chicos este valor es mejor que quiere decir que es un suelo bien airado un suelo que va a tener buena porosidad para que las las raíces de las plantas se puedan desarrollar bien en ese suelo y al final vas a tener una planta vigorosa una planta sana una planta que está feliz en ese suelo entonces como podemos ver pasó de 1.40 a 1.10 entonces mejoró bastante también la densidad de la densidad aparente del suelo la capacidad de campo esta se refiere a la a la capacidad de de agua o de humedad que un suelo puede retener de igual manera aquí vemos la la como como estaba originalmente y como cambia pasó hasta 21.3 entonces pues también aquí nos está hablando de que de que este material pues si tiene un efecto positivo en la en la parte física del suelo en la capacidad de intercambio catrónico que es también un una variable muy importante en en los en los análisis agrícolas porque esto se viene siendo la la capacidad de intercambio entre cationes que puede haber a través del del sistema hidróxido de hídrido que tienen el el las raíces de las fuentes para para intercambiar nutrientes y de igual manera también este mejoró hasta 20.10 el ph también fue modificado del suelo estaba prácticamente ya ligeramente alcalino lo logró bajar un poquito más en el en el primer año que fue tratado el suelo del invernadero también el ph y la conductiva y conductiva eléctrica de igual manera también mejoró bastante con la con la con la utilización del residuo en este caso del hongo como ocurre naturalmente en el suelo de los bosques aquí de igual manera es la la cuestión del del efecto químico que hubo en el suelo en qué nutriente a ver si aumentaban los nutrientes de igual manera como podemos ver en en estas variables que son de macro y de micronutrientos también en todas las en todas las variables donde donde fue donde fue involucrado el residuo del hongo también mejoró bastante la parte química del suelo entonces con todas estas variables pude hacer un análisis de aglomeración a través de un clúster donde me va a arrojar la similitud que hay entre los tratamientos para yo poder observar en qué tratamiento hubo más cambios entonces como podemos ver la dosificación uno con el que es 1.5 kilogramos por metro cuadrado del residuo junto con un fertilizante orgánico fue el que mejor tuvo en cambio en la característica físico-química del suelo es bueno aportar materia orgánica a los suelos eso sí es siempre ha sido una de las prácticas sostenibles más importantes en muchos campos agrícolas pero también hay que saber o es importante saber que no porque le apliques mucho es mejor sino que hay que encontrar una dosificación óptima que el suelo pueda trabajarlo porque una vez que entra este material al suelo que tiene contacto con el suelo pues empieza por ahí es como si le metes gasolina a un carro que le metas gasolina diluida a una gasolina premium pues obviamente el poder calor el poder energético pues va a ser va a ser muy diferente si es igual en el suelo le estábamos metiendo este material que ya pasó por el hongo entonces pues es susceptible ya al ataque microbiano y el suelo empieza a trabajar y empieza a funcionar con el material entonces aquí podemos determinar que esa dosificación fue la óptima para mejorar la cuestión físico química física y química del suelo aquí muestro aquí pueden ver ahora el efecto que tuvo en el desarrollo de las plantas para ver si las plantas estaban felices de igual manera las plantas si comparamos por ejemplo aquí por ejemplo aquí se medió longitud de crecimiento el diámetro del tallo la longitud de hoja el número de flores y el contenido de clorofila que tenían las hojas de las plantas si las comparamos con aquí con los tratamientos normales que es un fertilizante orgánico y un convencional sin adicionar el hongo y las comparamos por ejemplo con estos dos que fueron los más la dosificación de 1.5 y 3.5 kilogramos por metro cuadrado fue donde se observaron las mayores diferencias en todas estas variables incluso lo pudimos notar también en que en que las en que tanto el material el fertilizante orgánico como el involucrar el residuo del hongo las plantas tenían más clorofila y esto quiere decir que tienen un mejor aprovechamiento también del nitrógeno y de los nutrientes que están por ahí involucrados en esto y bueno y lo que más le interesaría a cualquier persona o cualquier productor pues es al final la calidad del fruto igual manera logramos producir más en los tratamientos que fue involucrado el hongo esto marca que el material pues sí tiene un efecto benéfico y para haber sido el primer año por ejemplo aquí con la dosificación de 1.5 kilogramos por metro cuadrado de residuo y fertilizante orgánico si lo comparamos con el control nada más orgánico sin la adición del material del hongo pues tenemos una diferencia brutal tenemos por ejemplo aquí fueron 16.83 kilogramos por metro cuadrado de producción y acá involucrando al residuo del hongo obtuvimos 26.98 kilogramos por metro cuadrado más de en este caso de tomate y con la fertilización química logramos 17.35 kilogramos por metro cuadrado comparándolo con la dosificación igual 1.5 kilogramos por metro cuadrado del residuo del hongo pero involucrando el fertilizante convencional pues obtuvimos 24.58 entonces kilogramos por metro cuadrado entonces pues con esto se demuestra que pues es un material valioso para utilizarse para producción orgánica logramos producir más sin perjudicar tanto también tanto el suelo que son las prácticas que se esperan en la agricultura que sean prácticas amigables con el medio ambiente que puedas producir pero que no perjudiques el suelo de igual manera pues bueno a través de un conglomerado pudimos a través de una similitud de entre los tratamientos pues podemos ver que el mejor tratamiento pues fueron estos ya nos lo dijo la estadística a través de un análisis de varianza y pruebas de medias que se hacen y a través de un conglomerado ya de ver todas esas variables ahora sí reunirlas pues ya obtuvimos que pues estos dos tratamientos se comportaron mucho mejor gracias a la adición del hongo y pues bueno en cuestiones de 1.5 kilogramos por metro cuadrado del residuo más la aplicación de un fertilizante orgánico obtuvimos logramos producir un 27.61% más que sin haberlo utilizado y en convencional logramos producir un 13.05% más de lo que se hubiera logrado sin involucrar el residuo del hongo y bueno y también este es un análisis de microbiología del suelo en este caso analicé lo que son los hongos bacterias y epinomisetos que estaban ahí en el suelo aquí podemos ver la característica original que tenía el suelo podemos ver aquí un equilibrio entre los tres grupos microbianos que analizamos y aquí podemos ver cómo se comporta con los microorganismos con los fertilizantes orgánicos y con los convencionales y aquí conforme se fue adicionando el residuo del hongo podemos ver que a mayor cuando cuando metes el residuo al suelo se disparan los hongos después suben las bacterias y también después los actinomisetos aquí es nada más para darnos una idea de cómo es el comportamiento obviamente hay mayor dinámica microbiana cuando es involucrado este material y bueno y esto también pues es una evidencia de que realmente puede modificar la composición física química y microbiológica del suelo suelos que tengan una amplia contenido microbiano pues te está hablando de que es un suelo sano es un suelo que está cumpliendo sus procesos es un suelo que de más calidad también es un suelo que está trabajando es un suelo que es un suelo dinámico como debe de estar el suelo ya de aquí bueno estoy también investigando qué hongos son los que se manifiestan cuando o en mayor proporción qué variedad de hongos son los que se manifiestan cuando metes el residuo al suelo qué bacterias y qué actinobacterias también son las que porque aquí también muchas importantes hay hongos que pueden ser benéficos o hongos que pueden ser parásitos hongos que pueden ser por ahí saprobios o bacterias que puedan ser fijadoras de nitrógeno bacterias que sean solubilizadoras de algún compuesto que se estén estimulando con la adición del material y los actinobinicetos también pues son también de interés agrícola muchos segregan ciertos antibióticos que te ayudan en el control por ahí de alguna plaga de la raíz o también están involucrados en la fijación de nitrógeno o en la mineralización de ciertos elementos entonces pues bueno con esto este trato de transmitirles por qué los hongos son importantes y por qué los hongos cumplen un papel muy importante en el suelo entonces ya para para finalizar esta charla pues cuando tú estés por ahí en el bosque en algún campo en algo que tú veas ahí estos 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 hongos o estos cuerpos fructíferos estas estructuras de forma de sombrero pues respétalas no los colectes nada más por colectarlos ellos son muy importantes para para nuestros ecosistemas son organismos hermosos son organismos que me apasionan son hay mucho 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 que hacer por estos por estos organismos también si tú te dedicas al cultivo de hongos pues ya sabes que aquí una vez que tengas tu cosecha de hongos que te los comas ahí con cebolla tomate y chile o en gorditas o algo pues ya sabes que el material que te queda aquí pues es un muy buen abono para tu huerto para tus macetas para tu campo para lo que quieras es un material valioso que vale la pena seguir investigándolo hay mucha investigación de este material en Canadá donde actualmente se comercializa precisamente como abonos para jardín y bueno esto es un poco de lo que te quería compartir esto también es un ejemplo de los trabajos que realizamos en el laboratorio de biotecnología de hongos que se encuentran en el CIDIR también invitarte si tú tienes interés de hacer alguna de tu residencia tus prácticas profesionales tenemos también tres posgrados es una maestría en ciencias en gestión ambiental también tenemos el doctorado en biotecnología y también tenemos el doctorado en conservación del patrimonio paisajístico te invito a que veas la página del CIDIR si tienes interés de conocer más también si quieres seguir aprendiendo sobre este reino o cualquier área de la biología te invito a que estudies la carrera en biología en nuestro tecnológico es un tecnológico muy hermoso también en campo nada te va a distraer ahí más que estar ahí en contacto con la naturaleza te dejo también la página de mi instituto para que revises por ahí cualquier duda cualquier comentario les dejo mi correo institucional en el cual me pueden escribir con toda confianza y bueno pues esto sería ya para cerrar esta pequeña charla espero que te haya podido transmitir esa importancia que tienen que tienen estos organismos en el papel ahora sí en su papel en el suelo ya aprendiste los diferentes tipos de hongos que hay y bueno falta mucho por investigar por descubrir ya también sabes hay muchos hongos que faltan que te están esperando para que los descubras y bueno agradecer al equipo de Sierra Madre por la invitación y espero que estés disfrutando esta estos talleres de conferencias de la tercera feria del hongo y muchísimas gracias gracias